En Latinoamérica somos países que tenemos una alta mortalidad materna a comparación del resto del mundo. Hay muchos países que han avanzado mucho. Creo que Perú ha avanzado también mucho en muerte materna. México ha avanzado de manera espectacular en los últimos 30 años, aunque ha habido un retroceso, al igual que en Estados Unidos, ya que su mortalidad materna en México llegaba igual a los 140, 180, hace 30 años y lograron disminuirla hasta 40, hasta 27. Imagínense ustedes qué belleza. Entonces, el modelo mexicano es muy bueno. El código mater que fue descrito en Toluca por el Dr. Briones y otros colegas, con quienes yo tuve oportunidad de realizar la alta especialidad allá en México, desarrollaron estos códigos muy importantes para poder disminuir la mortalidad materna. En ese sentido, recordar la definición de muerte materna, que es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto por perio y en su manejo, pero no por causas accidentales. ¿Qué significa esto? Que si una mujer embarazada sufre un accidente de tránsito y fallece, no es muerte materna por si acaso, porque es un accidente. Muerte materna se refiere a enfermedades exclusivas del embarazo o a enfermedades de forma previa que son disparadas, descompensadas por el embarazo. Bueno, aquí tienen ustedes un gráfico que todavía se encuentra vigente acerca de la muerte materna. En América Latina y el Caribe nos encontramos en un promedio de 190 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. No estamos tan mal, como digo, como África subsahariana, que es el lugar, uno de los lugares más pobres del planeta, donde la mortalidad materna es tan alta como 1.100 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es altísima. Pero obviamente no estamos tan bien como los países industrializados, Estados Unidos, Inglaterra, entre los cuales la mortalidad materna es bajísima de 12 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una importante heterogeneidad y esto predispone, incluso de una manera interesante, a diferentes causas de mortalidad materna. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes cuál creen que es la causa principal de muerte materna en Inglaterra? ¿Preclampsia? No. ¿Hemorragia? No. ¿Sepsis? Tampoco. ¿Cuál creen ustedes? La tromboembolia pulmonar, los eventos tromboembólicos, porque han logrado controlar tan bien la preclampsia, tan bien la hemorragia, tan bien la sepsis, que bueno, solamente se fallecen por tromboembolia pulmonar, por el estado procoagulante del embarazo, imagínense ustedes. ¿Cuál es la causa principal de muerte a nivel mundial de muerte materna? La preclampsia. Eso por el peso que tiene África en esta muerte materna. En el caso en particular en Bolivia, la principal causa de muerte materna no es preclampsia ni enfermedad tromboembólica, es hemorragia. ¿Por qué? Repito, la decisión política no ha sido adecuada, tampoco es adecuada y no existen hospitales con bancos de sangre y con quirófanos y demás, ¿no? Entonces no hay suficientes hospitales a lo que me refiero. Existe una población que se llama Apolo aquí en el Departamento de La Paz. Esta población está a 15 horas de la ciudad de La Paz. Entonces una paciente que tenga un aborto, muchas veces se espera cuatro días para recién acudir a un centro de salud. Está cuatro días sangrando todavía, comienza a hacer fiebre, malestar general y acude a su centro resaludan a Apolo. Allá se asustan y deciden referirla a la ciudad de La Paz. Tarda 15 horas en llegar. Ingresa al servicio de emergencias, no está ni un minuto y se muere. Hace un paro cardiorrespiratorio y muere. ¿Y qué dicen las autoridades? Negligencia. Me voy a imaginar, como estamos en Latinoamérica, un paciente cuatro días que se aguanta una enfermedad, 15 horas que tenga que viajar, llega al hospital y piensan que no se le ha dado la atención. Eso es otro punto, pero bueno, imagínense ustedes. No sé si será igual en Perú. Lo que debería existir es un hospital de segundo o de tercer nivel cerca de Apolo, ¿verdad? Para que esa paciente no tenga la necesidad de viajar tanto y reciba atención rápida, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces la muerte materna es muy alta por diferentes causas en nuestros países. En cuanto al embarazo tenemos dos posibles escenarios. Mujeres con tolerancia adecuada al embarazo como mujeres sanas, ¿no? Que cursan prácticamente de forma eutósica, de forma fisiológica normal el embarazo. Así como por otro lado tenemos mujeres que tienen ciertas enfermedades incluso asintomáticas, ¿no? A ustedes han de escuchar alguna vez, se me ha disparado con el embarazo, dicen. ¿Qué enfermedades? Hay enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumática. Algunas veces se descubren incluso con el embarazo, ¿no? Porque en peor, al finalizar el embarazo. Entonces, lo que hicimos fue trabajar mucho en obstetricia crítica, desarrollando. Ayer yo hablaba esto del gasto cardíaco en pacientes con preeclampsia. Cuando yo volví aquí a Bolivia, habían casos de taquicardia supraventricular. Vean ustedes, tenía frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto esta paciente con corazón estructuralmente normal. Y después de realizar una cardioversión farmacológica y la interrupción del embarazo por el aumento del volumen plasmático, mejoraba la paciente. Este es un artículo muy interesante para que lo revisen también en la revista mexicana de anestesiología sobre beniparina de obstetricia crítica, esteroides en preeclampsia y anemia hemolítica microangiopática, el mal llamado síndrome gel, hipertensión arterial pulmonar y embarazo a gran altura. No, no hay muchos casos de hipertensión arterial pulmonar descritos en la literatura que hayan tenido embarazo y una resolución adecuada en la altura. Manejo homodinámico de pacientes con edad materna avanzada y preeclampsia grave. Voy a pasar todo lo que ya hemos tenido la oportunidad de comentar con todos ustedes y referirme sobre todo de igual manera a las diferencias que existen en la altitud en obstetricia crítica. Aquí ven ustedes el artículo ese que hablábamos pues de la diferencia en la gastometría, ¿verdad? Y lo que hicimos fue realizar un estudio sobre la preeclampsia a gran altitud. Lo que hicimos fue recolectar a las pacientes con preeclampsia y describir las características. Algo muy interesante que yo siempre escucho, igual son mitos, ¿no? Lo que queremos es desmitificar la medicina. Tengo colegas que nos dicen, ah, ustedes en la altura mayor hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque viven pues en vasoconstricción por el frío y siempre tienen presión alta. Mentira, más bien lo contrario. Están saliendo muchos artículos que demuestran que en la altitud tenemos presión incluso un poquito más bajita que a comparación del nivel del mar. Entonces, lo primero, no existe mayor hipertensión en la altitud. De hecho, como les decía, el día de ayer no hay tanto obeso en altitud como a niveles más bajos. En ese sentido, lo primero desmitificar eso. Lo segundo, en la misma línea, ah, pues la preeclampsia siempre debe de hacer crisis hipertensiva. Deben tener hitus hemorrágico y morirse las mujeres porque tiene mayor hipertensión en la misma línea, ¿no? Lo cual es falso. Entonces, vemos las complicaciones más frecuentes aquí en la altitud, entre las cuales destaca en el 38% la eclampsia. Entonces, la crisis hipertensiva no es la complicación más frecuente en la preeclampsia grave en la altitud, sino la eclampsia. Por lo cual, tenemos que ser expertos para manejar la eclampsia como complicación de una preeclampsia. Bueno, luego está la crisis hipertensiva, pero vean ustedes el importante porcentaje. En el 19% tiene compromiso visual, el famoso PRES. El PRES es el síndrome de cefalopatía posterior reversible que se relaciona a un edema cerebral a nivel de la cisura calcalerina a nivel occipital en pacientes con preeclampsia. Entonces, estas pacientes tienen amaurosis, tienen muchas veces escotomas, ¿verdad? Y es lo que nos alerta de que vaya a ser eclampsia. Muy bien, entonces ya hemos desmitificado dos puntos. No hay mayor hipertensión en arterial sistémica en la altitud y no es la complicación más frecuente en la preeclampsia en la altitud. Aquí ven ustedes los valores de CO2. Vean ustedes que sí es una realidad en promedio que el CO2 es 24 de las embarazadas, incluso en las preclámicas. No es de 30 a 40 como el nivel del mar. Algo muy interesante igual, la concepción. Cuando la concepción, cuando la unión del esperma y del óvulo ocurre en invierno, es más frecuente que ocurra preeclampsia. Cuando yo les decía, recolectamos todos estos casos de preeclampsia, algo que nos llamó la atención, que no existieron rotura hepática. Yo vi casos de rotura hepática en México y alguna vez aquí, pero en la serie de casos que hicimos para esta pequeña investigación, no hubo ninguna rotura hepática. Y sí es muy infrecuente. Eso tal vez está en relación a la resistencia vascular sistémica, la hipertensión. Y eso demuestra de igual manera que no existe mucha hipertensión aquí en la altitud, ¿verdad? Ya para terminar, pues también aprendimos mucho del COVID-19 y el embarazo. Y vean ustedes, hemos tenido seis casos en mi hospital de embarazo y preeclampsia. Cinco casos, perdón, de embarazo y preeclampsia, entre las cuales las complicaciones más frecuentes fueron justamente la eclampsia. Y un caso con distrés respiratorio agudo. Este es el caso en el cual se aplicó pronación en la paciente embarazada, así como en el porperio quirúrgico inmediato, con buena técnica, sin formación de hematoma, sin deficiencia de sutura. Y la paciente ya la ven ustedes aquí, semanas después, completamente recuperada. Estuvo con oxígeno dos, tres semanas más y luego dejó el oxígeno y estuvo tranquila. Es una vida que se logró salvar, un binomio, porque el bebé también está muy, muy feliz con su mamá, ¿no? Cosas que pasan en la medicina. Vean ustedes que una mujer de Haití llegó incluso hasta Bolivia. Yo me pregunto, ¿y qué hace en Bolivia? La situación sociopolítica en Haití es desastrosa, pero en Bolivia no es de las mejores, ¿no? Tal vez estaba en tránsito hacia Brasil y tuvimos que atenderla también en el hospital. Y les invito a que puedan revisar este artículo, que es de acceso gratuito y está en internet acerca de COVID-19 y obstetricia crítica en cuatro países de Latinoamérica. ¿Qué hicimos? Unimos esfuerzos y pudimos recolectar datos de pacientes embarazadas con COVID-19 en Latinoamérica, tanto en Colombia, Paraguay, Bolivia y Perú. Y deben sentirse muy orgullosos porque el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima fue quien aportó con mayor información y podemos mencionar que en Latinoamérica es una situación de riesgo estar embarazada, porque la mortalidad descrita en pacientes embarazadas con COVID-19 es del 1% a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano es del 6%. Queremos pensar que tiene mucho que ver también la parte sociopolítica, como les decía. Estos pacientes fallecieron de destrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, disfunción multiorgánica y obviamente fallecimiento. Ahí tienen ustedes las características de la serie de casos que tuvimos que recolectar. Y como les decía, la mortalidad llega hasta el 15%, incluso es altísima. La mortalidad perinatal 2.5, la edad materna promedio, COVID y embarazo, 27 años. La comorbididad más frecuente, la hipertensión arterial sistémica. El uso de antivirales solamente se aplica un 7.5%. Queremos pensar por el miedo que existe siempre en aplicar nuevos fármacos a la paciente embarazada, destacando molupiravir, avifavir, remdesivir. El 25% de pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva desde el ingreso, lo cual ustedes pueden evidenciar que sí tiene mucha relación con la afectación viral como en otros tipos de virus, ¿no? Como la varicela. Saben ustedes que cuando una mujer adquiere varicela por primera vez durante el embarazo, es muy frecuente la sobreinfección y la neumonía y puede llegar igual a la terapia intensiva, ¿no? Las complicaciones asociadas, la preeclampsia y la cronemogel y la hipertensión gestacional. Esto es interesante porque no se olviden que la puerta de ingreso son los receptores para encima convertido a de angiotensina y tiene mucha relación con los pacientes hipertensos, ¿no? Por eso no sorprende que la complicación más frecuente se relaciona a enfermedades hipertensivas. Este es el primer estudio multicéntrico latinoamericano que realizamos acerca de COVID-19 y embarazo y nos mostró los datos muy importantes.